Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Somos Canal Véalo Primer dardo, don Álvaro Rodríguez Hernández terminó esto calientico como empezó ¿Perdió el gato o ganó el gato? El gato Michín, con todo respeto, acertó en casi todo Mi mamá, no me lo va a creer, estuvo cerca, al lado suyo y de César Augusto Mejía No con el corazón, sino con la razón, hablando de política y no nos equivocamos Bueno, ¿cómo vio usted el proceder de las alcaldías en materia política? Bueno, las alcaldías en materia política fue el fiel reflejo de lo que cada uno hizo en su campaña En Santa Rosa, por ejemplo, Rodrigo Toro hizo el oficio tan perfecto que terminó ganando Y superando a sus rivales sin ningún problema El Centro Democrático se alzó con una alcaldía con el señor Soto en el municipio de La Celia Eso es lo único que tienen para mostrar en el departamento de Rosalda Aunque sacaron un diputado, Durga Espinosa, sacaron dos concejales en Pereira Y vamos a ver cuál es el balance que a estas alturas tiene el Centro Democrático en el departamento de Rosalda Pero bueno, usted me preguntó de las alcaldías, ¿cierto? No por partidos Diego Ramos Castaño siempre mostró llegar al techo desde el principio Y terminó en el techo hasta el final El gran ganador de este proceso electoral fue el maíz Estuvo en cuatro alcaldías Guática, Pueblo Rico, Mistrató Y no me acuerdo dónde estuvo más El maíz, que es el gran Desgranó la gran mazorca electoral Y en eso, con Leonardo Siagama en Pueblo Rico Hubo otro partido en Mistrató con el señor Guillermo Gustavo Jorge Mario Medina Y en Guática con William Soto Hubo un gran revés para el partido liberal Que por primera vez el alcalde no pone alcalde Se trata de Javier Ocampo Su candidato se le quemó Quedó de tercero Paldaban unas mesas pocas para escrutar Pero estaba de tercero Ganó allí José Villada Apoyado por cuatro o cinco alcaldes Y otros grupos de partidos Como sectores del partido conservador Sectores del partido liberal Y otro grupo que lo hicieron ganador Entonces, el análisis fue de las alcaldías En el departamento de Risaralda La pérdida de Jorge Arboleda de Napía Con Andrés Hoyos Y la victoria del veteranísimo Hernando Murillo En Belén de Umbría Ganó el candidato del alcalde Aníbal Hoyos Jesús Antonio Bermúdez Y por ende, el alcalde del municipio de Pereira Juan Pablo Gallo Maya Con el doctor Carlos Maya Hay dos veteranos que vuelven Usted ya lo decía Uno de ellos es Alberto Riera Cimbuentes Por tercera vez Alcalde del municipio de Marsella Adscrito al partido conservador Ya lo decía usted El otro que vuelve Hernando Murillo Por tercera vez Es candidato Es alcalde mejor De ese municipio Axalón Trejos Un dirigente Que estuvo inquestado En el gobierno departamental Y que se va a hacer política Por cambio radical Es hoy el nuevo alcalde Del municipio de Quinchilla Y digamos Otro Del partido conservador Adrián Bedoya En el municipio de Santuario Es un buen dirigente Que está de nuevo En la palestra electoral Esta vez como alcalde Del municipio de Santuario Somos Tiro al Blanco Muy agradecido Por la gobernación De Rizaralda Por todos los cambios Que se ven Acá en el hospital San Jorge Tengo a mi hijo En un tratamiento Desde el año pasado He visto que el servicio Ha mejorado Y las instalaciones Están muy bien adecuadas Los pacientes lo confirman En Rizaralda se ve El cambio en la salud Con los 18 mil 970 millones De pesos Invertidos por la gobernación En la infraestructura Y dotación Del hospital universitario San Jorge En su área de consulta externa La nueva sala de partos El área de hospitalización Y dotación de equipos De alta tecnología Gobernación de Rizaralda Verde y emprendedora Segundo dardo Mi mamá No me lo va a creer Vamos con el tema De gobernación de Rizaralda Ganaron El que El que ¿Cómo es? A hierro mata A hierro muere A hierro muere ¿A quién se está refiriendo? A los merén Al partido conservador Hace cuatro años A Omar Yepes A Andrés Pastrana Que estuvieron aquí para sacarlo Y no fueron capaces A todo ese compendio Conservador Que quiso llegar Como siempre ha querido llegar Matoneando Atropellando Queriendo estar por encima Y esta vez Lo dije en su momento La plata no lo es todo Y terminó Corroborándose eso La plata no lo es todo En la vida Bueno Hay grandes ganadores Dentro del partido conservador En la elección Del doctor Víctor Manuel Tamayo Sin lugar a dudas En nuestro concepto El representante Liberal Diego Patiño Que inicialmente Sacó del currículo Al doctor Israel Alberto Londoño Quien posteriormente Le convirtió en jefe de debate El doctor Israel Alberto Londoño Es alcalde Es otro de los grandes ganadores Dentro de esa estructura política Ganó también El nuevo conservatismo Ya lo dije El doctor Diego Patiño ¿Quiénes perdieron? ¿Y por qué Patiño En el nuevo conservatismo? No, no, no El Diego Patiño Representante liberal Y el nuevo conservatismo Hablo de Duberti Hablo de la gente Hablo de Carlos Carlos No me acuerdo El apellido de él Que también Hay una gente Que estuvo ahí Con el nuevo conservatismo Donde pelechó La candidatura Del doctor El doctor Víctor Manuel Tamayo ¿Quiénes perdieron? La familia Meré Sí, claro Tema pues Gobernación No, no 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 No, no, no Es que a cada nacional es El expresidente Andrés Pastrana Que tuvo la fachatez De decirle al doctor Víctor Manuel Que se bajara En Pereira Al aliado Con Omar Yepes Presidente Del director nacional Conservador Qué vergüenza Y qué feo espectáculo es Lo que empieza mal Termina mal Así empezó la campaña Diego Naranjo Creyeron que Era con imposiciones Con arrogancia Y diciendo Tiene que ser este Y al final La comunidad Risaraldance La sociedad política Le dijo No voy a mover Un dedo Y fue un fiasco Diego Naranjo En campaña En pre-campaña Con sus jefes De debate Con sus asesores Terminaron siendo Un verdadero fracaso Y en Pereira El gran ganador El alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo Vamos despacio pulgas Ahora tocamos ese tema Entonces Gobernación Bien por Víctor Manuel Tamayo Vargas Se sacó la espinita Con el pueblo Risaraldense Bueno y bien también Por Diego Naranjo Que acepta el desafío De meterse a la asamblea Que es muy bueno Que esté allí Somos Tiro al blanco Soy una joven Afrocolombiana Del municipio De Pueblo Rico Específicamente El corregimiento De Santa Cecilia Que nunca pensé Que iba a tener La oportunidad De estar estudiando En una universidad Y gracias a la gobernación Y a la universidad tecnológica Se unieron Y sacaron becas Para jóvenes Pues es una oportunidad Bastante grande Y enriquecedora Los estudiantes Lo confirman En Risaralda Se ve el cambio En la educación Con el apoyo Entregado a 1.669 jóvenes De los 12 municipios No certificados Para que estudien Carreras técnicas Tecnológicas Y ciclos profesionales Con una inversión superior A los 2.800 millones de pesos Gobernación de Risaralda Verde y emprendedor Lo compro Tercer dardo Y usted Se me está adelantando Pero no importa Si usted siempre ha estado Viendo más allá Claro La perspectiva política Vamos con el tema Asamblea de Risaralda Habíamos dicho Que iban a ser Tres curules conservadoras Tres curules liberales Una del Mira Una del Polo Que lo dijimos Dijimos que Cambio radical Terminaba en una Que la U estaba chilingueando Pero que podía lugar Es decir No nos equivocamos En el tema Asamblea de Risaralda Los alternativos también con una Sí Con Daniel Silva Exactamente Con el Polo Sí Y dijimos que El cuarto diputado Ese sí lo dije yo James Amaya El Barán Con cédula Tales Que el cuarto diputado Iba a ser Diego Alberto Naranjo Dicho y hecho No me equivoqué Bueno ¿Quién más salió Para la Asamblea Departamental recuerda? Muy bueno Lo de Jaime Esteban Duque Muy bueno Lo de Juan Diego Patiño Y bueno Lo de Diomedes Que ratifica Su trabajo político En el departamento De Risaralda Con un Juan Carlos Reinares Que siempre creyó en él ¿Quién más salió Para la Asamblea En este momento? Bueno Preocupante fracaso Lo de Hugo Armando Arango Y lo de Julián Chica Muy bueno Por lo de Carlos Andrés Gil Y muy bueno Por Julián Enciso Que sumó Una considerable votación Exactamente Eso es lo que pasó allí Que lastimosamente Jalaron mucho La cuerda Para donde Julián Y quemaron Dos buenos diputados Que hicieron Un buen papel En la Asamblea Sí O se dejaron Se dejaron quemar Se durmieron En los laureles Le pasó lo mismo De la bella durmiente Y lo del camarón viejo En mitad de la orilla Del río Que se lo lleva La corriente Sí señor Entonces El tema del centro democrático Durga Espinosa Demostró poderío Alejandro Bustamante No pudo Fracaso Fracaso y fiasco Que ya vamos a tocar Ese tema Del centro democrático Y bueno Falta Carlos Alberto Henao Que entra nuevo El ingeniero Por parte Del Mira Que mantiene Su credencial En la Asamblea Departamental Era de esperarse Ellos pensaban Que iban a sumar Dos curules Estuvieron muy cerca Pero al final Se terminó Solamente Carlos Alberto Henao Serio Respetuoso Joven Con gran futuro Político Sobre el particular El Mira Fue de los partidos Que más creció En Colombia Dentro de esa organización En el Partido En Turrisalda Creció más de dos mil votos Por ese lado En Pereira Si se quedó estancado El Mira Sí señor Somos Tiro al Blanco Muy contentos Porque la verdad Que este fue un regalo Muy grande Que el gobernador Nos hizo a la comunidad Ya no vamos a tener Esa tubería antigua Y obsoleta Entonces vamos a tener Ahora una tubería Muy nueva Moderna Que nos va a pasar Mejor el agua Y vamos a evitar Que se rompió Un tubo acá O allí Los usuarios lo confirman En Risaralda Se ve el cambio Con la inversión De dos mil Doscientos veinticinco Millones de pesos En el cambio De tuberías De asbesto cemento Por polietileno De alta densidad En el acueducto De Tribunas Corce Para llevar agua potable A diez mil habitantes De Pereira Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Hoy La modernización De este gran sueño Es una realidad Pronto tendremos lista Nuestra nueva Terminal aérea Conoce más detalles En www.opan.com.co Nada más pereirano Que el aeropuerto Internacional Matecaña Opan Operativa Portuaria Aeropuerto Matecaña Cuarto dardo Vaya 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 Consejo de Pereira Señor Un hecho notorio En la actividad Política Departamental Si el partido Conservador Ganó las elecciones En el departamento Para la asamblea El partido Liberal Obtuvo Un fenomenal Barrido Al coronar Seis concejales Están cerquita Del séptimo ¿No? No Ya lo tienen Siempre y cuando El doctor Mauricio Salazar No acepte En este caso Si no acepta El doctor Mauricio Salazar Que quedó de segundo Para la alcaldía Entraría el doctor El joven Gustavo Villanueva Exactamente Todavía no lo tiene Villanueva De estar prendido Los santos Hasta las cuatro De la tarde Tiene el plazo De lunes Para definir Si acepta O no acepta El doctor Mauricio Salazar Lo del partido Liberal Siempre dijimos Cinco curules Con posibilidad De llegar a la sexta Ellos hablaban Hasta de siete Y tengo que Reconocerlos Porque Luis David Me dijo Vamos a llegar A siete Ah no Fue Carlos Maya El que me dijo Yo le dije Uy Me le quito el sombrero Todavía no han llegado A siete Hay tres personas Que le dan Un aire fresco A ese partido Liberal Está Camilo Montoya Daniel Zuluaga E igualmente Joan Manuel Ríos Que obtuvo Una gran votación Y hay dos personas Que vuelven al consejo Y que estuvo Que una de ellas Estuvo a punto De quemarse Carlos Torres Que se salvó Y otro Que estuvo En Oción Ciudadana Y que reivindicó Lauros Para el consejo Fue el doctor Pablo Giordanelli Me le quito el sombrero A Pablo Giordanelli Nunca Lo confieso Nunca lo di Y creo Que nunca Lo dimos Y nadie Lo dio Y ese Tarrado De votos Que se sacó Pablo Giordanelli Bueno Martinto Y la gente Va a salir A votar Porque no es Que yo soy Cuota de Sammy No es cuota De nadie A trabajar O que soy O que soy El designado De Julián Enciso El que ha demostrado Que el que no trabaja No tiene derecho A ganar Bueno Entonces allí Retornando el tema Para el consejo Del partido conservador Repite Steven Cárdenas Repite Alejandro de la Cruz Y el señor Anderson Que estamos hablando De él Que Alejandro Va a perder Porque el mimado De Sammy Es Trujillo Me daba risa Menos mal Yo lo dije En su momento Tuki tuki lulu Bueno El centro democrático Pasa de uno A dos concejales El exgerente Del IGAT El exgerente De la empresa De aseo Edwin Quintero Llega a ocupar Un escaño En el consejo Pereira Y está un segundo El señor Rolfo Martínez Un coteño Buenagente Que viene a reforzar Las toldas Del centro democrático En la capital Risaraldense Lo de Edwin Quintero Acápite La verdad Tampoco lo da Estudié con él En el de Ogracias Cardona Pagué servicio militar Con él Es un gran ser humano La verdad Una gran sorpresa Haber llegado A esa curul Por el centro democrático El MIRA Tiene al doctor Carlos Alberto Enado Que subió A la asamblea Departamental Hoy una gran líder Jaquelín Fernández Es la representante Del MIRA En Pereira Que no creció Y quedó viviendo Porque muchos La daban con dos Concejales Lo que no refrendó En urnas Claro que sí El partido verde Sumó dos curules De una manera Sorpresiva Intempestiva Nadie esperaba eso El verde Muy bueno Muy bueno Muy importante Juan Esteban Gañán Un joven dirigente El más joven De los candidatos inscritos Y una administradora ambiental Nancy Estela Ruiz Enado Ellos sumaron La preponderancia Del partido verde Que tendrá Un gran Una gran actividad De cara al proceso electoral Nuevo que se viene Que es la cámara representante Muy bien Así termina Entonces la lista Del consejo liberal Como Carlos Mario Gil Carlos Mario Gil Del partido de la U Que logró su curul La quemada De Samir Enorbey Me dejó Como condorito Plop 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 Pero digamos Que el primero Peridado obtuvo Un escaño Claro que sí La lista De Mauricio Salazar Peláez Samir Gildardo Castro Arcila El tío O el sobrino De Marianito Euse De ¿Cómo se llama? Luis Elmer El periodista De Luis Elmer Castro Euse Sí Reivindica lo que hizo El papá Gildardo Castro Cuando era Consejal del partido Conservador Ahora es el hijo Que tiempo después Saca ese laburo De El escaño Para el consejo En Pereira Luis Elmer Castro Lo dijo Cojeando También se llega Moles Cada vez más cerca de ti Sabor único y provocativo En cada uno De nuestros platos Ven y disfruta Nuestras especialidades Y combos Encuéntranos En Centro Comercial El Progreso Y Parque Arboleda El Progreso En Centro Comercial Arboleda El Progreso Y Parque Arboleda Quinto Dardo Señor Diego Ramos Castaño Se salió con la suya Una buena votación Obtuvo el doctor Diego El doctor no, el señor Jorge Diego Castaño Ramos Que Jorge Diego Ramos Castaño Jorge Diego, bueno Jorge Diego Ramos Castaño Que después de quemar naves con una alta votación Para la Cámara de Representantes por Cambio Radical Volvió, perseveró Y hoy derrotó a mucha gente En el municipio de Dos Quebradas La perseverancia vence lo que la dicha no alcanza La goterita La goterita, sacó 13 mil votos Para Cámara en solo dos quebradas Sacó 27 mil y algo Para Cámara en Risaralda Y ahora saca casi 32 mil votos Para la alcaldía de Dos Quebradas Sostuvo Sostuvo La humildad Y la sencillez De un hombre Que con su ponchizo Y con su sombrero Con su cebolla Y con el tomate Le ganó A los ricos Y a los ricos Y a los más ricos Puede ser que esa ideología De la yuca Le sirva Y haga prospectiva Desde el plan de ordenamiento territorial El cual él dice Que va a ser una gran prospectiva Por el municipio de Dos Quebradas Diego Ramos Castaño Entonces felizmente Casado con doña Margarita Posada Hoy lo tenemos Como el próximo alcalde Próximo no Como el alcalde electo De los dos quebradenses Somos Tiro al blanco Bueno James Retornamos aquí Con tiro al blanco Que ocurrió En los más y los menos De este proceso electoral En el blanco Empecemos entonces Con los más y los menos Quedó claro Que fallaron Las llaves electorales No funcionaron Ni Diego Ni Diego Ramos No Usted siempre Siente me equivocar Con Diego Ramos Ni Víctor Manuel Tamayo Tranquilo Tocayo Ni Víctor Manuel Tamayo Ni la fórmula De él Mauricio Salazar Mauricio Salazar Ni la otra fórmula Diego Naranjo Y Carlos Maya Se equivocaron las llaves No prosperaron Conclusión Aquí no funciona mucho El carisma Ni funciona mucho El supuesto carácter De los candidatos Es decir Bien limonudo Carlos Maya Y bien limonudo Don Arango La gente no quiso Bien simpáticos Víctor Manuel Y bien simpáticos Mauricio Y la gente no quiso Prefirieron Como hacer Un híbrido En muchos lugares Del departamento de Rizalda En municipios Fracasaron Aquello De que alcalde Pone alcalde Y gobernador Pone gobernador No señor Eso no se dio Otro Otro dato No le fue muy bien Al centro democrático De Nurnas En el departamento De Rizalda Fracaso Fracaso Totalmente Lo de Eduardo Castrillón Que debería Era un paso Al costado Definitivamente Doctor Eduardo Usted es un gran empresario Pero muy mal político Fracaso De ¿Cómo se llama? Gabriel Jaime Vallejo Chufi Soberbio Atorrante Ignorante En fin Fracaso de Alejandro Corral Senador de la República Alejandro Corral O Alejandro Bustamante Alejandro Corral El senador Que también fracasó También fracasó Alejandro Bustamante Hablemos de los alternativos Es muy triste Que el partido Los alternativos La alianza Que conformaron En Rizalda Para la asamblea Que dio tan buenos réditos Que obtuvo una credencial Para la asamblea Con Daniel Silva No se haya podido Consolidar en Pereira Es una lástima Claro que sí Fracaso Los de la U De 5 Bajaron a una curul Wow Que destortillada Tan tenaz Samir Palacio Nunca me lo imaginaba Nunca me imaginaba Lo de Norbey Quiceno Nunca me imaginaba Lo de Soto Andrés No se me vaya a enojar Pero Soto esta vez Creo que sí Debería descansar Un tiempo Del tema de la política Porque lo de Mirley Nos dejó a unos Fuera de contexto Fue más El doctor Juan Carlos Valencia Sí Berraquito Y bueno Y Merez también Punto aparte Del trabajo Bueno Decente Digno Que hizo el padre Oscar Gutiérrez En el municipio De Osquebradas Le puso salsa y sabor A la política Desde el punto de vista De la ética y lo moral Mañana podemos seguir Con los más y los menos Que son muchos Pero creo que el que La sacó del estadio Déjenme le digo Lo último Sí El voto en blanco Y los votos no marcados Sí Eso fue también lamentable Los hechos de sangre En Santa Rosa Cabal Con dos personas muertas En este proceso electoral Sí señor Mauro No me desconcentré En el blanco Juan Pablo Gallo Maya La sacó del estadio Qué verdadero líder político Mañana seguimos Con los más y los menos Por fuera del blanco ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gato de tienda? Ñarre, Ñarre duro Ay Está pero bien indignado El gato de tienda Porque fiascos electorales Sí Hubo en Rizaralda Y en el eje cafetero Porque ojo Con respeto y admiración El senador Mario Castaño Le dieron fuete En Manizales Y con la gobernación Y también aquí Con el proceso Se quemó las naves Con el candidato a la asamblea Mario Rendón Con Mario Rendón En Pereira Se le quemó la hija Octavio Carmona Sí, uy fatal También Bueno, hablemos de más De fiascos electorales El médico Carlos Botero No sacó la votación Que están esperando Una persona que fue Dos veces gobernador Y que fue Viceministro De Ambiente Sí señor Fiasco electoral Eliana Carmona Giraldo La hija de Octavio Carmona Creo que Octavio Este es el momento De que también reflexione Como el senador Soto Lo digo con respeto Octavio Bueno, y el que se enoje Pues problema de cada quien Fiasco electoral Lo he hecho por Juliana Ospina En Santa Rosa Cabal Muchos la daban Casi que asegura Para una alcaldía Pero le ganó el pulso El joven Rodrigo Toro Fiasco electoral Lo de Jesús Mario Hernández Y vuelvo y hago una reflexión Vale la pena recoger 122 mil Firmas Para sacar Menos de mil votos Buena pregunta esa Otra El exgerente De Telecafé El que se pavoneó Por muchos lugares El presidente De la Cámara de Comercio El dirigente Del Centro Democrático Jorge Marín No quedó Con mayor cosa En Santa Rosa Cabal Es que la política Hermano Se hace Callejeando Pantaneando Buscando votos Saludando a la gente Fiasco electoral Perdónenme Lo de James Carmona En el municipio De La Virginia Yo no hablo de política Con el corazón Hablo con La razón No tenía por qué Terminar siendo tercero Así como le ojíamos A Diego Patiño Por la gobernación Critiquémoslo Y fue un fiasco electoral Lo que hizo en Balboa El candidato Que él impuso El señor Oscar James Reulta que Huberto Vázquez Vázquez Que habían sido su amigo Que fue el exalcalde Se impuso nuevamente Sí señor Fiasco electoral En el departamento De Rizaralda Otro El partido de la U Se destortilló Como dirían las abuelas Pasó De cinco concejales A tener uno Pasó De tener tres diputados A tener uno Si acaso Bueno pero ya Muy bueno Fiasco Cambio radical De tres diputados Se quedó a duras penas Con uno De dos diputados De dos diputados Se quedó con uno Perdón Y tres concejales en Pereira Se quedó con uno Exacto Fiasco Una amiga suya ¿Cuál? Quedó judida La bella durmiente ¿Quién es? El judío Giraldo Ruanca mucho Despierta a los concejales ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir Despertó Despertó ¿Para dónde dice Pondé Mauricio? Bueno Fiasco también electoral Las noticias falsas En unas veces prosperó En otras veces no prosperó Pero seguirán Por estos aparaticos Haciendo de las suyas En los procesos electorales Sí señor Somos tiro al blanco Me parece excelente De Rizaralda Verde y emprendedora Seguimos creciendo Aparece aportando César Augusto Mejía A un campo Y que les habla James Amaya Albarán Hasta luego Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano